Música 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 Bueno pues aquí si que tienes que salir y este es tu mapa Sin artillería Oye pero yo no lo conozco Yo bien este me parece que es por la derecha Un full palante como un puto ariete y nosotros Pa 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 dándole a todo lo que te intentes Bueno tú también eres un ariete ahí Frontalmente Frontalmente es mucho más duro el tuyo sabrán Sí pero de lateral Pero para la lateral ya estamos aquí Yo aquí yo Mira Con su STI con sus dos marquitas en el cañón Todo lleno de estrellitas el chaval Madre mía Me la tengo que sacar ese tanque El STI Una pinta macho Como tenga todos los tier 10 Cierda Cierda Cargando va la premium no quiero más que es estrecho el st y no hay es muy estrecho tío pues sobre con que no eres un poquito de eso con que no es enormemente ancho la zona de doy al indien y aunque esté tres días de no disparar a la cúpula que se le ve yo sí vamos a ver todo como no me sé los cruces no sé cuándo me pueden tirar cuando poder coger un puto a una puta trincheo perdón cuidado aquí pero yo quiero que la izquierda es donde están el fcm y toda esta chusma la izquierda vale pero vamos el truco de rodeo por la izquierda espérate vamos a hacer 1 menos voy a la derecha yo a quien cubra a ver a mí no me liéis oye voy a romper la derecha que tal indien si voy a volverle a sacar el lateral que te pongas en medio ice tío oye iba yo delante ice que tenía tiro al t5 en 24 te has puesto tú en medio coño ha disparado no me fío ya de los putos tigres mira tú vas a pagar la de aquel hijo puta cabrón creo que la cargas tú antes si me lo llevo si me lo llevo un puto tigre de bot de esos fue el que me jodió la medida de pul con el vaya mira y la reboto tú yo los tigres afk en base en este mapa se me atragantan yo desde aquella partida ¿no? desde aquella partida te persiguen que iba a decir y el 75 que tiene ice a la izquierda y tal ¿no van a venir o...? no sé mejor que no vengan pero ahora vamos para allá no, yo tengo ganas de chimichanga tío ¡Opera! ¡Pum! ahora sí si lo robamos ice no hombre, yo no se lo robó una para la gente me hace falta mil daños lo siento venga ice vamos ice resárcete cruzo muere hijoputa ese fue el que me robó la medalla de pul ¡vamosos! pues llego con mi tigre 2 después de hacerme 9 kills ahora tier 9 incluidos llego con mi tigre 2 a 300 de vida le pego un tiro le pego el segundo y despierta el hijoputa y me mata asqueroso joder adios Ferdi sigo pa'lante eh también un poquito a la izquierda es que si no... quédate tú en el montículo si vienen ellos como locos tío si da igual no hay salida aquí no me jodas estoy furia también tío vamos quieto, 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 mira el IS-3 rodeo yo por la izquierda no me digas que van a... ya está un film normal capeando entero de vida vale pues no rodeo por aquí no me da tiempo mirad ahí es otro Tragger 2 dejad que salga el IS-3 que ya salgo yo dejadle que vayan a resetear y que reseteen al tonto este capo tenemos un minuto vamos un minuto a tiempo de sobra cargarnos a estos coño tampoco hay salida por aquí no me jodas no he tomado un tirín más tío ahora hay que tirarse al Rus tío porque el retro mongol ese solo se le ocurre capear el T54 lo va a resetear vale vale, mejor A ver si lo viola Lo que quiero es que lo viole Así te lo digo Yo tengo el T-2 aquí en permate Bien, reseteado, vamos Yo espero que lo mate El T-54 mata al T-32 Así te lo digo Hola, que hacen Que me da igual que me pegue un tiro Vamos, si el T-3 dispara Ya está Lo remato yo al IS-3 Lo que no me gusta es que le meta Bajo un E-75 que le rebote, tío Hola, E-75 ¿Qué tal la vida, compañero? ¡Ay, ay, ay! Baila Hace el bailecito, venga Hace el bailecito Ha dicho ¿De cuál me cubro? Levanta el cañón Se rinde Sí, sí, rebote ¡No, no baile! ¡No baile! ¡Joder! ¡Ay, se lo podías haber dejado Sabran! Me hacía yo ahora El T-54 Y una Y un hermanito de armas ¿Sabes? No sé si nos hacemos el T-54, ¿eh? Si está a 50 de vidas, sabran que dice Sí, sí, pero va el T-37 Con oro Con una velocidad famosa Y es de ideal Vamos, no te lo hacen ni de coña Como me lo haga expulsamos a ir del clan Vamos, ideal, corre Y si cargo una gest para el de ideal, me lo cargo, ¿no? No, 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 no va la cosa haciendo haciendo la fortaleza pero matar con un ejes con un ideal muchísimo mejor hombre brillar que views ahora de verdad de 54 va a estar aquí pensaba que era nuestra captura no, 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 estoy yo madre donde he ido chaval mira el T32 de los muertos vengo a capturar yo me alegro estaba entero de vida pero entero y se lo han cargado me alegro un montón un imbécil que no tiene ni puta idea de jugar que piensa como el otro la discusión como hace unos meses en discusión general que capturada muchos puntos de experiencia y uno pero que no te da nada lo he comprobado yo y dice si si comproba comproba anormal te da muchos puntos de experiencia si tu experiencia media por batalla es 100 por supuesto conseguir 200 pero claro es que pues mira como el T44 otro igual mi full de vida madre de dios vaya, 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 que el Persina 570 le tiene miedo al T54 ¿sabes? vamos la Kifu vamos T37 nooo nooo el problema es que yo no se si llego si hombre es que ahora se va para la derecha y yo ni lo engancho ya estamos ahí si yo en las intersecciones contiguas vamos Persin eres mi última esperanza Obi-Wan eres mi última esperanza Obi-Persi Obi-Persi ya, yo ya no puedo matarlo 2, 5, 4 veis si no nos lo hacíamos si sabía yo que tenía que matar a aquel ¡Aaah! ¡Me falla el tino! ¡Ofotis! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sigo en Tommy! ¡Sigo en Tommy! ¡Sigo en Tommy! ¡Sigo en Tommy! ¡Ofotis! ¡Sigo en Tommy! ¡Sigo en Tommy! ¿Qué nos daban por hermanos chicos? que no me acuerdo eh... 5000 al tanque 5000 de experiencia al tanque una cosa así creo ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Si! 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 Gracias por ver el video.